Si alguna vez huí de mi vida contigo Perdóname cariño, estaba distraído No veía color que en esta marea Había mucho calor en la frontera Me sigo acostando, sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigo acostando, sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigo acostando, sigo soñando Si todo es mentira Y la mentira soy yo Crea que esta vez te habría con mi valor Si siempre te he fallado Si lo has necesitado Si siempre me perdonas No cambiaré ahora Me sigo acostando, sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo Me sigo acostando, sigo soñando Es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo No cambiaré ahora Gracias por ver el video.